La Pámpara, prendida, la Pámpara, prendida Las mejores creaciones, el flow y la mente Las mejores creaciones Tence, muchas posiciones de cadera Bailando en la cama, yo encima de ella Como, como, en la bañera Si, 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 si Y me la comí embarrada en Nutella A bordo Eso que tienes tú, también lo quiero yo Yo, yo, yo Yo te quiero comer, mami, ese toto Y meterme en la cama de tu marido Tú le coges y le pega a los cuernos con to Por andarte, pendejo, te cojo de callón Tú eres callón, tú eres callón Tú eres callón Dale por destra, toma peluca Dale por destra, toma peluca Ay, ay, ay Tence, muchas posiciones de cadera Bailando en la cama, yo encima de ella Oye, quiero saludar a Tony Capetri Saludos a mami que famoso La gente de sin pelos en la delgua y sin la barba Oye, Matodaxi Salúdame, Juli González Oye, Chirli Oye, Juli Benz Y la gente de Galapá Oye, Sergio Ramos Eso que tienes tú, mami, lo quiero yo Yo, yo, yo Yo te quiero comer, mami, ese toto Y meterme en la cama de tu marido Tú le coges y le pega a los cuernos con to Por andarte, pendejo, te cojo De callón, te cojo De cabrón, te cojo Pipe, Pipe, Pipe Ruzuma Vamos peluca, vamos vacilar Dale por detrás, dale por detrás Dale por detrás, vamos peluca Oye, Pipe La mente La que, la que, la que La mente, la mente Tu marido, papi La mente Pipe of Flow La mente En las mejores creaciones Zumba y muchas posiciones de cadera Bailando en la cama Yo encima de ella amanecimos En la mañana En carpe diem Zumba, zumba, zumba Y me la comí embarrada en tus dedos ¿Cómo, cómo? Y me la comí embarrada en tus dedos Suavecito, mami, suavecito Zumba Ay, eso que tienes tú, también lo quiero yo ¿Cómo? Yo te quiero comer, mami, ese toto To, to, to Y me tende en la cama de tu marido To, to, to Tú lo coge y le pegas los cuernos con dos To, to, to Ay, por andar de pendejo que cogió de cachón To, to, to Ay, oye, olima Saludamos a Jefer Jefer Fontalbo Y la gente del mundo El sabor de carrizal Oye, Oscar Pérez El original Yoli Oye, Peña Demente Y la boli pa' aquí La boli pa' allá La boli pa' aquí La boli pa' allá Oye, boli queso JM Que produce Salud Oh, oh, oh Oh, oh, oh